Esa es la carrera de verdad Todo lo que importa es llegar No te apresuras, no te apresuras Impulso respirar No te angustias, no te angustias Ellos llegan al final Lo que dure, lo que dure Solo una meta es matar No lo dudes, no lo dudes Solo debes continuar No te apresuras, no te apresuras Con el tiempo llegarás No lo dudes, no lo dudes Con el plano y mirar Todo está aquí No hay un futuro sin ti Todo está aquí Lo que no es para hoy De mañana para mañana Todo está aquí Y de todo te arrepentado Pero no está aquí Mi reloj Salga, todos dejen de pasar Salga, todos dejen de pasar No te apresuras, no te apresuras De tu pulso respirar No te angustias, no te angustias Todos llegan al final No te dure, lo que dure Solo la meta es matar No lo dudes, no lo dudes Solo debes continuar No te abresures, no te abresures Con el tiempo llegarás No lo dudes, no lo dudes Con el freno y mira Todo está aquí Todo está aquí Mira todo que arrepentó Todo está aquí Mi verdad Todo está aquí Mira todo que arrepentó Todo está aquí Mi verdad No te abresures, no te abresures Sin fin, todo está aquí, vímelo Todo está aquí, y el mundo te alegró Todo está aquí, vímelo Todo está aquí, vímelo Todo está aquí, vímelo